municipio de victoria victoria es un municipio del departamento de lloro en la república de honduras límites de victoria al norte con el municipio de lloro del departamento de lloro el municipio de morazán del departamento de lloro y el municipio del negrito del departamento de lloro al sur con el municipio de la libertad del departamento de comayagua el municipio de minas de oro del departamento de comayagua y el municipio de san jose del potrero del departamento de comayagua al este con el municipio de llorito del departamento de lloro y el municipio de sulaco del departamento de lloro y al oeste con el municipio de santa rita del departamento de lloro y el municipio de santa Cruz de Yohoa del departamento de Cortés. Superficie. Tiene un total de 795.75 kilómetros cuadrados. Altitud. Tiene una altura media de 420 metros sobre el nivel del mar. Población. Actualmente tiene un registro total de 31.168 habitantes. Historia. Siendo victoria un caserío llamado El Tablón. En el año de 1896 el lugar fue creciendo en población y viviendas y sus habitantes le denominaron de Murillos reconocida por distrito de Sulaco al cual pertenecía. Con el tiempo este lugar fue creciendo con la inmigración de varias familias como los Rus, Oviedo, Cubas y Burgos junto con familias nativas como los Murillos Figueroa, Rodríguez y Ramírez. Cansadas de viajar a Sulaco a realizar trámites que tenían que ver con la municipalidad para darles legalidad del caso. En 1901 se realizaron los primeros movimientos para lograr la emancipación del municipio de Sulaco. La idea era fundar un nuevo municipio. Se fue consolidando con los vecinos. El 6 de junio de 1902 el licenciado presentación Quesada como representante de los vecinos de la aldea Los Murillos, perteneciente al pueblo de Sulaco en el departamento de Lloro, realizó la solicitud al poder ejecutivo pidiendo la creación de un nuevo municipio, que debería formarse de la aldea mencionada de Las Cañas y Vegas que le son contiguas a esta. Don Jorge Ruz Lozano y Joaquín Burgos dirigieron varias sesiones y solicitudes para la creación de un nuevo municipio. Fue así como el 1 de septiembre de 1902 se reconoció el nuevo municipio de Victoria. Economía. La actividad económica del municipio se centra en la agricultura. Sus principales cultivos son banano, granos básicos, caña de azúcar, mango, cítricos, café, pimienta gorda y negra, tabaco, melón y sandía. La ganadería se basa en el ganado equino. Vacuno. Ovino y porcino y en la agricultura. División política. Según datos recientes, el municipio de Victoria tiene 19 aldeas y 270 caceríos. Aldeas de Victoria. Victoria como cabecera municipal. Bajo grande. Buenos Aires. Coyolito. El jícaro. El mango. El pataste. Guarabuqui. Jacagua. La zarza. Las flores. Las lomas. Las vegas. Lomas del jícaro. Los cacaos. Méndez. San Isidro. Santa Lucía. Y Tierra Amarilla.